Andrea Yomana Romero, por favor. Firma Valerías y Fuentes Guerrero. Quiero decirles que la próxima vez que un joven colombiano toma una piedra, no sea para destruir, sino para construir una casa o un templo, y el colombiano tiene que entregar esta piedra, como símbolo, que vamos a construir un país que es como el que queremos. Entonces, muchas gracias, señor presidente. Espero le guste el regalo. Ese símbolo del país que queremos construir todos juntos. Muchas bendiciones a usted. Gracias. Gracias. Gracias.